Y gracias a ti que estás allí. Y gracias a ti, conectado en este momento, sintonizando este programa. Y yo hice una oración muy especial por ti. Tú puedes decir, pastor, ¿cómo es que usted puede orar por mí si es que no me conoce, si es que no sabe cuál es mi nombre? Es verdad que yo no sé cuál es tu nombre. Pero yo hice una oración así. Señor, la persona que hoy va a estar sintonizando este programa, que va a estar viendo este programa, tócalo con tu Santo Espíritu, abrázalo, coloca paz, no importa la circunstancia que esté viviendo. Probablemente esté pasando por problemas, probablemente esté pasando por diversas dificultades difíciles. Hoy oré por ti, hoy oré por ti, créelo. Y yo sé que el Espíritu Santo ya comenzó a trabajar en tu vida. No es que va a comenzar ahora. El Espíritu Santo comienza a trabajar desde el momento que vienes a la existencia. Y sabes, hoy es un día importante. Y hoy quiero comenzar antes de hacer la oración diciendo que todo esto pueda valer la pena. Finalmente, cuando llegamos al final de nuestra vida, nosotros pensamos, ¿valió la pena vivir? Y eso hace que yo pueda pensar en cada cosa que yo hago. ¿Vale la pena? ¿Vale la pena el tiempo que Dios me da, la vida que Dios me da, lo que estoy haciendo, ¿vale la pena? Y una de las cosas a la que yo llegué a la conclusión es que seguir a Jesús no vale solo la pena. Seguir a Jesús vale la vida. Por eso es que te insistimos siempre que no persistas en tu rebeldía de vivir lejos de Dios. Tú sabes que durante esta semana hubieron aquí muchísimas personas involucradas. Muchísimas personas. Aquí hay un equipo de camarógrafos en Switcher, en coordinación. Tenemos allí un productor general, tenemos escenografía, personas orando, la iglesia orando, tu familia orando. Tantas personas aquí detrás de cada detalle. Tú apenas has visto dos, tres rostros aquí durante esta semana. Pero detrás de esto hay tantas personas dando su tiempo, donando su esfuerzo. ¿Más para qué? La razón eres tú. ¿Estás entendiendo? La razón eres tú. Y si es que tú tomas la decisión, para nosotros será de alegría. Pero más allá de nuestra alegría, el cielo está interesado en tu salvación. Los ángeles están interesados. El Espíritu Santo está trabajando. Dios está interesado en tu salvación. Entonces, por favor, que esto valga la pena. Mira, los pajaritos fueron creados para volar en libertad bajo el cielo azul. Si tú tomas un pajarito y lo colocas en una jaula, por más que le des comida, agua, le pongas juegos, pongas lo que quieras, él nunca será feliz porque está dentro de una jaula. Él volverá a ser feliz completamente cuando salga de la jaula y vuelve libremente. Así es el ser humano. El ser humano fue creado por Dios y para Dios. Y hoy quiero hablar acerca de una restauración completa porque finalmente el pecado a todos nos enjauló. El pecado a todos nos esclavizó. El pecado a todos nos colocó en una jaula. Y viene Jesús para darnos la mayor libertad, para poder volar libremente por una eternidad. Eternidad es una palabra que no entendemos porque aquí hemos aprendido a contar los días, los meses y los años. Aquí hemos aprendido a celebrar cumpleaños. ¿Qué cosa es eternidad? Es la recompensa que Dios dará a todos aquellos que lo aceptan. Por eso yo quiero hablarte de aquella eternidad y de aquella recompensa que Dios tiene para ti. Para ti, sí, sin importar tu historia, tu pasado, sin importar lo que hiciste. Porque hoy tú puedes tener un presente de victoria y un futuro de gloria viendo a tu pasado apenas como una historia. Y hoy quiero que el Espíritu Santo pueda hablar a nuestro corazón. Querido Dios, tenemos tu palabra en nuestra mano. Más queremos que puedas colocar esperanza en nuestro corazón. Que tu palabra pueda cruzar cientos y miles de kilómetros para llegar a aquella familia que está viendo este programa. Para llegar a aquel joven que se está destruyendo en las drogas. Para llegar a aquella señorita que está apartada de ti hace mucho tiempo y estuvo postergando y postergando. Más hoy, tu Santo Espíritu le va a tocar. Para que pueda llegar aquella persona anciana que se siente solitaria. Aquel que ya intentó quitarse la vida más de una vez. Aquella persona que está en la cárcel. Aquella persona que está sufriendo. Aquella persona que está en un hospital. Aquella persona que piensa que no tiene derecho porque ya arruinó todo. Aquella persona que en este momento está a punto de tomar una decisión fatal para su vida. Que tu Santo Espíritu llegue allí y le diga, yo tengo un plan, un propósito para tu vida. Porque tú vienes para restaurarnos. Hoy queremos ser restaurados por ti. Queremos entender cómo vas a restaurar este planeta que está quebrado. Y que puedas traer a nuestro corazón esperanza, paz, felicidad, seguridad. Que nuestros ojos puedan brillar de emoción. Que nuestro corazón se pueda iluminar con aquellas lindas promesas. Por eso pedimos que por favor tu Espíritu Santo pueda colocar esta palabra. Que da vida y pueda traer vida para nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. El pecado nos quebró. Cuando salimos de las manos de Dios, el planeta fue perfecto. El ser humano fue perfecto. Salimos perfectos. Pero vino el pecado para poder destruir todo. Y todos fuimos quebrados. Mas cuando yo voy a la Biblia, encuentro que en el último libro de la Biblia, Cristo se presenta como revelador, como sumo sacerdote, como rey venidero. Pero especialmente como restaurador. Y a mí me encanta porque Apocalipsis es un libro especial. Apocalipsis es como un océano donde todos los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento van y desembocan en ese océano. Y Apocalipsis trae esperanza. Porque la revelación de Jesucristo. Es Jesucristo quien revela. Es aquel que sale para luchar, para pelear por su pueblo. Es aquel vencedor. Es aquel que derrota la muerte y nos da la victoria. Más también aquí aparece como el Dios restaurador. Y hoy quiero llevarte a la última página de la Biblia. ¿Por qué me encantan siempre las últimas páginas de cada libro? Te voy a explicar. Cuando yo compro un libro, me encanta leer primero el prefacio, la primera página y la última página. La primera página despierta mi curiosidad y la última página es el resumen de todo. Y si vale la pena la última página, quiere decir que el libro está muy bueno. La última página de la Biblia es la manera como Dios nos recuerda cuál es el tema principal de su palabra y el punto central de nuestra vida. Por eso es que las últimas páginas son importantes. Las últimas palabras no se olvidan. Lo último es lindo, es especial. Y hoy quiero llevarte a la última página de la Biblia. Y vas a ver que el tema que sobresale en esta última página es la restauración completa. Y esa restauración ocurrirá cuando Jesús regrese por segunda vez. Apocalipsis capítulo 22, en el versículo 7 ya comienza diciendo, he aquí vengo pronto. En el versículo 12 continúa diciendo, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. El versículo 20 dice, el que da testimonio de esas cosas dice, ciertamente vengo en breve. ¿Y cómo acaba la Biblia? Diciendo así, sí, amén, ven Señor Jesús. El último versículo de la Biblia dice, la gracia de Jesucristo sea con vosotros, amén. ¿Cuál es el tema principal? Aquí termina la palabra de Dios, aquí termina la Biblia. Y el último tema, algo que Dios no quiere que olvides, es que tú no naciste para vivir arrastrándote en este mundo de pecado. Tú no naciste para vivir llorando toda la vida. Tú no naciste para vivir en tragedias. Tú naciste para un reino eterno. Tú naciste para una tierra renovada. Tú naciste para salvación. El propósito de tu vida es Cristo. Y el tema principal de este libro es la venida de Jesús. Tanto así que en Apocalipsis 1, 7 y 8, dice aquí, Él viene. Y es una acción que está ya ocurriendo. Y la venida de Jesús no es una posibilidad. Es la mayor realidad. Y presenta la certeza, la inminencia, la realidad presente. Por eso es que cada vez que habla de la venida de Jesús, dice, sí, amén. Y allí se unen dos palabras. El griego es naí, sí y amén es hebreo. Y al combinarse estas dos palabras, expresa una afirmación enfática. O sea, de esto tú no puedes dudar. Sí, realmente viene. Y aquí cuando escucha eso, Juan dice, sí, Señor, amén. Sí, sí, ven, 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 Señor Jesús. ¿Y para qué viene Jesús? Yo te quiero hablar de manera breve cómo funciona la salvación en tres momentos específicos en nuestra vida. Y sabes que nosotros cuando vamos a Cristo y somos perdonados por Él, ocurre un asunto importante. Cristo nos libera o nos libra de la pena del pecado, de la culpabilidad. ¿Me entiendes? Tú puedes haber cometido el peor error. Puedes haber quebrado todo. Puedes haber destruido todo. Tus manos pueden estar manchadas de sangre. Has asesinado. Tú te puedes sentir el más miserable. Has hecho lo peor en tu vida. Pero cuando vas a Dios arrepentido, Él te perdona y Él te libera. Él te quita de la pena del pecado. Esa es la primera P de la salvación. La pena del pecado. O la condenación del pecado. Pero tú no solamente tienes que ir a Dios. Ese es apenas el primer momento. El arrepentimiento. Yo confieso mi pecado. Yo voy a Dios y Él me libra de la pena del pecado. Pero a partir de allí yo empiezo a caminar con Dios. Y cuando camino con Dios, allí está la segunda P de la salvación. Que se llama Dios me libra del poder del pecado. ¿Me estás entendiendo? ¿Sí? Entonces Dios te libra de la pena del pecado. Luego te libra del poder del pecado. Ya no eres más esclavo del pecado. Lo que antes te dominaba, no más te domina. Dios te saca de los vicios. Dios te liberta de aquellos gustos deteriorados. De aquellas inclinaciones pecaminosas. Y en la medida que caminas con Él, Él va colocando su carácter en tu vida. Eso se llama restauración. El pecado nos quebró, pero tenemos que ser restaurados por el poder de Dios. La gracia nos alcanza y su poder nos transforma. Y gloria a Dios por eso. Entonces, Él nos libra de, primero, de la pena del pecado. Y número dos, del poder del pecado. Ah, pero va a llegar un momento. En que Cristo va a volver por segunda vez a esta tierra. Y cuando venga a esta tierra, vamos a ir al cielo para vivir para siempre con Él. Y ahí ocurre la tercera P de la salvación. Donde Cristo nos va a librar de la presencia del pecado. Qué lindo, ¿verdad? ¿Me ayudas a recordar entonces? Primero, Dios te libra de la pena del pecado. De la condenación del pecado. De la culpa. Luego, Dios te libra del poder del pecado. El pecado no más te domina. Tu carácter va siendo restaurado por Dios. Pero luego te va a libertar en ese momento glorioso de la glorificación, de la presencia del pecado. Tendremos deleite en estar en la presencia de Dios. Todas nuestras inclinaciones pecaminosas, aquellas cosas que nos estorban, aquella lucha que tenemos, será arrancada para siempre. Y gloria a Dios, porque Él viene para restaurar la vida completamente, quitándonos para siempre la presencia del pecado de nuestra vida. Y allí se completa ese plan glorioso. Y cuando Jesús regrese por segunda vez, ocurrirán cinco cosas que yo los llamo las cinco R's de esperanza. La primera R es la R de resurrección. Ah, querido, las tumbas se abrirán de aquellos que murieron en el Señor. Y aquel momento también es el momento de glorificación. Pastor, ¿qué significa glorificación? Mira, a ver. Aquellas personas que murieron en el Señor, ¿qué significa morir en el Señor? Morir en el Señor significa morir creyendo en Él, aceptando a Cristo, sirviendo a Jesús. Entonces, cuando tú, la muerte te sorprende, la muerte es apenas una pausa, no es un punto final. Porque cuando Cristo regresa, resucita, las tumbas se abren. Y si tú enterraste un ser querido con un defecto, Él resucita sin defecto. Él sale de la tumba perfecto. Alguien murió sin una pierna, resucitará con las dos piernas. ¿Y qué significa glorificados? Todos nosotros llegaremos a la perfección de Adán antes de pecar. No tendremos más defectos de pecado, ni físicos, ni mentales, ni espirituales. O sea, todo será perfecto. No más defecto porque Dios arrancará todo. Eso se llama el momento de la glorificación. Y ese momento ocurrirá cuando haya resurrección, cuando la trompeta suene. Dice 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. A partir de allí, no más rastro de pecado en nuestra vida. Y allí viene la segunda R, que es la R del reencuentro. Yo ya perdí muchos seres queridos. Yo ya perdí a mi padre, perdí a mis abuelos, perdí a mis tíos, perdí a tantas personas que yo amo. Y yo sueño con ese momento del reencuentro. Imagínate después de cuánto tiempo volver a abrazar a ese ser querido. Las tumbas se abrirán por el poder de Dios porque Él venció la muerte. Y en esa R de reencuentro, los ángeles vendrán para poder reunir a todas las familias. Mateo capítulo 24, versículo 30 dice, cuando Jesús venga en gloria y majestad, vendrán los ángeles. ¿Más para qué vienen? Imagínate, hoy estamos distanciados, hoy estamos separados. Pero cuando vengan los ángeles, reunirán a todas las familias. Habrá ese reencuentro, esa reunión familiar una vez. Por eso es que Apocalipsis 8.1 dice que cuando se abre el séptimo sello que es la venida de Jesús, hay en el cielo silencio por media hora. ¿Por qué silencio? Ah, porque todos vienen. ¡Todos vienen! ¡Qué glorioso será ese momento! Y media hora, proféticamente, es una semana. Son siete días. Luego viene la cuarta R que es la R de recepción. ¿Tú te imaginas aquella mes enorme que Jesús ya tiene preparado? ¿Tú te imaginas aquella recepción en el cielo? Yo ya asistí y fui a muchas ceremonias lindas. ¡Cuánta preparación! ¡Cuántas luces! ¡Cuánta armonía! ¡Cuánta música! Uno dice, yo no quiero salir nunca de aquí. Pero tú te imaginas la recepción preparado por Dios. Es la recepción que jamás alguien ha visto en la tierra. Yo imagino aquella primera cena de bienvenida donde hay una mesa de miles y miles de kilómetros. Y donde yo puedo conocer a los héroes bíblicos. Donde yo puedo abrazar a las personas que están en la Biblia y me inspiraron. Pero sobre todo imagínate estar delante de la presencia de Dios. Recibir ese abrazo de Cristo diciendo, hijo, cuánto te esperé. Cuánto te extrañé. Yo te acompañé, pero tú no me viste. Ahora vamos a vivir juntos por la eternidad. Esa recepción será grandiosa. Y viene la cuarta R, que es la R de respuestas. Porque durante esos mil años que estaremos en el cielo. Habrá también un juicio comprobatorio. Mas no será para definir quién se salva o quién se pierde. Porque ese juicio para determinar quién se salva y quién se pierde. Se está llevando ahora y lo está llevando Cristo. Pero en el cielo habrá un juicio de comprobación. ¿Para qué? Para que en la eternidad no quede un rastro de dudas sobre la justicia de Dios. Todos daremos gloria a Dios. Y ahí veremos que las personas que se perdieron a la verdad se perdieron porque rechazaron la gracia de Dios. Es que en el cielo habrán muchas sorpresas. Habrán personas que yo soñé encontrar y no estarán. Y personas que yo nunca imaginé estarán allí. ¿Tú te imaginas la cara de sorpresa al ver a Esteban cuando ve a Saulo? Saulo, ¿tú qué haces aquí? Porque yo cuando morí, tú eras uno de aquellos que consentía mi muerte. Mas ahora estás aquí por la gracia de Dios. Imagina aquel abrazo. Estamos salvados por la gracia de Cristo. ¿Cuántas sorpresas nos reserva el cielo? Saulo, y ahí viene la última R que gusto tanto de hablar, que es la R de la restauración. Exactamente, la R de la restauración. Y el libro de Apocalipsis es un libro que habla de la restauración final de la tierra. De la erradicación completa del pecado. Malaquías 4, 1 dice que del pecado no quedará ni raíz, ni rama. Acabará para siempre todo aquello que nos hizo llorar. Aquello que nos hizo sufrir. ¿Y qué significa restaurar? Restaurar significa volver a su estado original, aquello que se quebró. Mira lo que hace Dios. Cuando el ser humano se quebró, cuando su creación se arruinó, Él pudo haberlo echado al tacho de la basura y haber dicho, esto me olvido y ya no quiero más. Más Dios prefirió restaurar aquello que está quebrado. Y todo lo que perdimos con Adán, lo recuperamos con Cristo. Préstame atención, por lo menos seis cosas perdimos con Adán. Por Adán entró la muerte, más por Cristo entró la vida. Y en el Apocalipsis nosotros encontramos que Cristo nos devuelve los privilegios que perdimos por causa del pecado. Porque es la acción de un Dios restaurador. Déjame mencionarte seis cosas que nos quitó el pecado. El pecado nos quitó el árbol de la vida. Adán y Eva tenían acceso al árbol de la vida. Y sabes, en Apocalipsis aparece que Cristo nos devuelve el árbol de la vida. En Apocalipsis 2.7. Y no solamente nos devuelve el árbol de la vida, dice que en el cielo hay un río de vida. Eso dice Apocalipsis 22.1. El árbol de la vida junto al río de vida. El pecado nos sentenció a la muerte. Nos llevó al polvo de la tierra. Pero Cristo nos concedió la victoria sobre la segunda muerte. Sobre la muerte definitiva. Y aún más. Nos da la corona de vida, dice Apocalipsis 2.10. Mira otra cosa, el pecado nos quitó el dominio sobre la naturaleza, sobre los animales. Porque todo está bajo el dominio humano. Pero Cristo nos devolvió el dominio. Porque allá todos viviremos en armonía. Incluso los animales feroces volverán a su estado original de mansos. ¿Te imaginas la armonía? El pecado nos dejó desnudos. Porque antes, cuando fue creado Dan y Eva, no tenían ellos una ropa como la que tenemos hoy. Más el pecado, lo primero que quitó fue la ropa. Porque eso es que ellos se escondieron. Porque se vieron desnudos. Aquella luz de santidad, de inocencia, de pureza. Que representaba el carácter perfecto de Dios. El pecado lo arruinó. Más Cristo vino para darnos vestiduras blancas. Y en Apocalipsis 3.5 dice, yo te daré vestiduras blancas. El pecado nos expulsó de la presencia de Dios. Pero ahora en Apocalipsis 21.3 dice que ahora Dios estará con el ser humano. Estará con nosotros. Y Él será el Emmanuel, aquel que vive para siempre a nuestro lado. El pecado, de manera implacable, nos llevó al polvo de la tierra. Porque es allí donde merecíamos estar. Porque desobedecimos a Dios. Pero Cristo vino amorosamente. Y nos devolvió la vida eterna. Ahora entiendes por qué en Apocalipsis encontramos a un Cristo restaurador. Todo lo que el pecado quebró, Cristo lo restaura. Y es por eso que la frase que se repite es, ciertamente vengo en breve. Sabes que esta frase está repetida tres veces en el capítulo 22. En el versículo 7, versículo 12 y versículo 20. Por favor, no te olvides. La razón de la vuelta de Cristo eres tú. Tú sabes por qué Cristo un día dejó toda la gloria del cielo. Para salvarte a ti. Tú fuiste la razón por la cual Cristo vino. Y sabes cuál es la razón por la cual Cristo volverá por segunda vez. Una vez eres tú y soy yo. Y querido Dios hace todo para poder salvarnos. Dios hace todo. Y yo quiero que tú puedas reflexionar conmigo en un asunto importantísimo. Y esto yo quiero hablarlo aquí sentado porque sé que tú estás allí sentado. Y yo quiero que tú me acompañes a un momento especial de la historia. Después de mil años en el cielo, Cristo volverá junto a aquellos que fueron con él, aquellos que estuvieron preparados en su segunda venida. Y cuando él regrese por segunda vez, la nueva Jerusalén desciende del cielo. Y a mí me encanta la figura que aquí Juan lo describe. Y allí dice en el capítulo 21, versículo 1. Juan lo vi un cielo nuevo, una tierra nueva. Primer cielo, la primera tierra pasaron. El mar no existe. Cuando dice el mar no existe, Juan lo está escribiendo en su contexto. Porque él estaba en una isla. El asunto más peligroso para su vida era el mar. Aquello que no le dejaba dormir, aquello que le quitaba la paz era el mar. Parece que el mar embravecido quería comer la isla, tragar la isla. Imagínate el sufrimiento que él vivió. Y él dice, cuando Cristo venga ya no habrá nada de aquello que me produce miedo. Yo puedo colocar aquí un texto. Cuando él venga, cuando aparezca el cielo nuevo, la tierra nueva, el cáncer no existirá más. Las despedidas no existirán más. El desempleo no existirán más. Los hospitales no existirán más. Y allí el versículo 2 dice, yo vi la santa ciudad descender del cielo dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y yo quiero en este momento imaginar aquel momento glorioso. Después de los mil años, Cristo viene a esta tierra juntos con aquellos que llevó al cielo. ¿Más para qué? Ahí viene nuevamente la palabra restauración. Porque Dios tiene que restaurar este planeta. Este planeta se contaminó por el pecado, perdió su vitalidad, perdió todo. Y Cristo viene para restaurar el planeta. Pero antes de restaurar este mundo, quiere restaurar tu vida, quiere restaurar tu corazón. Y cuando desciende la nueva Jerusalén del cielo hacia la tierra, dice que resucitarán nuevamente aquellos que no fueron al cielo. Solo que aquellos que no fueron al cielo serán como la arena del mar. Miles y miles de personas. Ahora, fíjate conmigo, piensa lo siguiente. Todos resucitan. Todas las personas que vivieron en todas las épocas resucitarán. Un grupo estará con Cristo y otro grupo estará aquí en la tierra, como la arena del mar. Y cuando ellos se levanten, ellos dirán, vamos a conquistar esa ciudad. ¿Y sabes qué cosa es lo que allí me pone tan triste? Solamente imaginarlo. Es que allí será la última vez que veremos a alguien que se perdió. La última vez. Ese será la última vez. Pero ya no podremos abrazarnos. Yo imagino que cuando desciende la santa ciudad, aquellos millares de personas que están aquí, miran a aquellos que están dentro de la ciudad. Yo imagino a Judas. Judas está fuera y él mira allí a los que están adentro. Once de sus compañeros están adentro y él está fuera. ¿Qué cosa le dejó fuera? Un solo pecado. Una traición. Pero fue el pecado. No. Fue porque él rechazó la gracia de Cristo. Yo imagino a cuántas familias, a cuántos papás, mirando que sus hijos están adentro y ellos están afuera. Yo imagino a cuántos padres viendo a sus hijos dentro, ellos afuera. O a cuántos hijos viendo a sus padres dentro y ellos afuera. Yo imagino a las familias mirando con dolor por última vez. Y mirando y diciendo, ¿cuántas veces te invité? ¿Cuántas veces te dije, acepta a Jesús? ¿Y qué cosa te dejó afuera? Una excusa. Un pecado. Un cigarrillo. Un vicio. Un alcohol. O no sé, alguna cosa. Probablemente los que están afuera no fueron personas malas. Simplemente no se rindieron a Cristo. Porque allí en el cielo estará aquel ladrón que se arrepintió. Aquel asesino que se arrepintió. Pero habrán personas que no hicieron nada de esas maldades. Pero estarán allí para formar parte del fuego eterno. Y quiero decirte que el fuego no fue hecho para el ser humano. Y cuando digo el fuego eterno no es que herderá para siempre, sino que las consecuencias serán eternas. El fuego fue hecho para acabar, para purificar este mundo de pecado. El fuego fue hecho para Satanás y sus ángeles. El fuego no fue hecho para ti. El fuego fue hecho para eliminar al autor del pecado. Pero el problema es que el ser humano se aferra al pecado. Y Dios no puede separar al ser humano del pecado. Así que para terminar con el pecado, tiene que acabar también con aquel ser humano que en lugar de aferrarse a Cristo, se aferró al pecado. Y allí será consumido para siempre. Y cuando yo pienso en esa escena, yo quedo muy triste. Porque yo imagino cuántas personas fuera de la ciudad reflexionarán por última vez. Yo pude haber estado dentro. ¿Cuánto me faltó? Un poquito. Y una vez más te digo, el fuego no fue hecho para ti. El fuego fue hecho para acabar con el pecado. Por favor, no te aferres al pecado. Aférrate a Cristo. Aún cuando caigas en pecado, aférrate a Cristo. Él te va a purificar. Él te va a restaurar. En el nombre de Dios te digo, la vida es corta, querido. No hay tiempo para postergar. La vida es corta, pero es suficiente para decidir por la eternidad. Mateo capítulo 23, versículo 37. Jesús, cuando miró a Jerusalén, le dice, Jerusalén, ¿cuántas veces te llamé? ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta a sus polluelos? Y más de una vez yo coloqué allí mi nombre. Y me dio tanto dolor. Porque un día probablemente Dios dirá, ¿cuántas veces susurré? ¿Cuántas veces usé hasta el dolor? ¿Cuántas veces insistí? ¿Cuántas veces yo te dije, hijo, te estoy esperando? ¿Cuántas veces? Pero tú no quisiste. Yo hice de todo para salvarte. Cuando Jesús regrese, habrán dos grupos. Un grupo que dirá, escondednos de aquel que viene. Es el grupo que rechazó a Cristo. Sabes, la salvación es un asunto de elección. Y tú sabes por qué las personas dirán, escondednos de aquel que viene. Porque aquel que viene no es un desconocido. Es alguien que ellos siempre rechazaron. Querido Jesús, no es desconocido para ti. Tú lo conoces desde tu infancia. Tú tienes familia que conoce a Jesús. Jesús no es un nombre desconocido para ti. Jesús trabajó desde el momento que tú naciste para que tú puedas vivir. Y si es que hasta ahora tienes vida, es porque Él tiene un propósito para tu vida. Y yo quedo pensando en aquel momento, dos grupos de pecadores. Un grupo va al cielo y el otro grupo se queda. ¿Cuál la diferencia? Porque aquel grupo que va al cielo no fue perfecto. Mas nunca rechazó la gracia de Dios. En lugar de hacer su propia voluntad, hizo la voluntad de Dios. La salvación no es determinación de Dios, es una elección humana. Por eso en el nombre de Dios te digo, no cambies el cielo. ¿Sabes quién no estará en el cielo? Apocalipsis capítulo 21, versículo 7 y versículo 8, dice que en el cielo estarán los vencedores. ¿Pero qué vencieron? Su vida estuvo destruida. Mas vencieron sus excusas para entregarse a Cristo. ¿Y sabes quiénes encabezan la lista de los que no entran? Los cobardes. ¿Y quiénes son los cobardes? Aquellos que despreciaron tantas oportunidades y postergaron su decisión por Jesús. Por eso llegó la hora de acabar con nuestra vida lejos de Dios. Hoy puedes volver. Hoy puedes ser restaurado. Hoy puedes obtener la salvación. Toma la decisión donde estás. Ingrese en este momento a este link. NuevoTiempo.org barra acepto. Hazlo ahora mismo, no lo hagas mañana. Ahora mismo. Ahora, en este momento. Coloca tus datos. Vamos a estar orando por ti. Y este sábado, busca una iglesia adventista el séptimo día. Anda para allá y dile así. Yo vine aquí porque voy a nacer de nuevo. Ingresa a NuevoTiempo.org barra acepto. O envíanos un mensaje a nuestro WhatsApp. Más 5512-982-830027. Y yo quiero orar por ti. Y yo quiero orar por ti. ¿Y sabes por qué? Porque yo quiero que un día tú y yo nos juntemos en el árbol de la vida. Yo quiero que un día tú y yo estemos dentro de la ciudad. Yo quiero que un día por la gracia de Jesús vivamos con Él por la eternidad. Jesús viene, quieras o no. ¿Estás preparado o no? Él viene y está volviendo. Mi mensaje es urgente. Por favor, no hay más tiempo para desistir o para resistir. El tiempo es hoy. Es hoy. Es ahora. No es mañana. Es ahora. Tú no puedes perderte por una excusa. Acepta a Jesús. ¿Sabes, Dios? Nunca, nunca desiste. Él te ama, entiéndelo. No sigas más perdiendo tiempo lejos de Dios. La vida sin Él no tiene sentido. Dios hará de todo para salvarte. Solo que Él no puede obligarte a aceptarlo. Nadie estará en el cielo diciendo, Yo no quise estar aquí. Todos estaremos por su gracia, por la gracia de Dios y porque anhelamos estar allí. Te vas a perder una eternidad de felicidad. ¿Por un pecado que está en tu corazón? ¿Por una excusa? No puede ser. Ven a Jesús. Vuelve a Cristo. Este sábado anda a una iglesia adventista y dile, Yo voy a ser bautizado. En este momento queremos saber tu decisión. Ingresa aquí, nuevotiempo.rg barra acepto o envíanos un mensaje al WhatsApp. Yo quiero que allí donde estás, te pongas en pie. Ponte en pie. Acércate a esta pantalla. Yo quiero orar contigo. Querido Dios, acepta nuestra entrega. Queremos ser restaurados por ti. Queremos ser perdonados por ti. Queremos que tu gracia nos sostenga. Y que un día nos dé ese derecho para entrar en las mansiones celestiales. Acéptanos como hijos tuyos. Gracias por la recompensa eterna que tienes para todos aquellos que te aman. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y te guarde. Gracias por acompañarnos en esta semana. Y un día espero que juntos podamos estar en el cielo. Mi abrazo y mi cariño. Hasta la próxima.